Muchas gracias de nuevo al profesor Edson Fández, a tantos amigos, colegas, alumnos, compañeros poetas. Bonito. Un epígrafe de una poeta inglesa que se llama Stevie Smith. Why is the word pretty so underrated? ¿Por qué se subestima tanto la palabra bonito? Son bonitos los dedos de la aurora lentamente degollando a la noche. Son bonitas las perlas de tus comillos rechinando de rabia. El ratón es bonito cuando emerge con exquisita temidez del agujero para husmear y empezar tentativamente a roer el pedacito de queso manchego que has enganchado al garfio de la trampa. Son bonitas las grietas de escarlata que te encienden los ojos cuando gritas enloquecí de que me vaya el diablo que te acostarías con cualquier imbécil antes que conmigo. Es bonita la exactitud musical de tu voz cuando el grito asciende vertiginosamente como entre un coro de ángeles hasta convertirse en chillido. Sencillamente sentirse vivo en este mundo maravillado por todas las maravillas que nos rodean es bonito como el brillo verde y gris del escupirajo que arrojas cual bala, cual bola de veneno de una cobra a mi cara. Es bonito saber, biología, saber que la gran anaconda después de comerse un ciervo o un jabalí se ha hecho una sieste de cuatro o cinco días tan profunda que uno mismo podría acercarse y cortarle la cabeza y llevarse la casa como un trofeo. Son bonitos los dedos del atardecer lentamente degollando al día el buitre da vueltas y vueltas sobre la escena de la matanza desde las alturas ve hartarse hasta más no poder a los leones, las hienas y los chacales y es bonito observar cuando acude por fin al banquete como arranca al cadáver las últimas cuerdas de nervio y fibra y músculo. Es bonito sentarse como buen carroñero a escribir sobre todas estas cosas. Morales de Catal Uyú canantolias son seis mil doscientos años antes de Cristo. Hay sacerdotes que tocan la flauta. Hay buitres que descarnan un cadáver. Morir es renacer. Ceremonia parsi dos mil años después de Cristo Una celda de piedra en las torres del silencio desnuda la difunta está mirando hacia el sur Las aves divinas descienden lentamente del cielo Gips Fulbus El buitre leonado El rebaño sigue avanzando El pastor le descuelga el cencerro a la vaca moribunda que apenas oye como se aleja el tintineo Los buitres leonados se la comen Una oveja descarriada menos inteligente quizá que sus congéneres miraba un paisaje sin ver el precipicio a sus pies Los buitres leonados se la comen ¿Quién iba a pensar que un caballo salvaje que gozó galopando por las anchas praderas del valle resbalaría al cruzar un río? Los buitres leonados se lo comen Un cazador sale al monte y dispara El ciervo malherido se pierde entre los árboles está lleno de fragmentos de bala se desangra Los buitres leonados se lo comen Un zorro ladrón ha muerto Envenenado por un cebo de conejo que dejaron en la puerta de su guarida Los buitres leonados se lo comen Un alpinista poco previsor se pierde en la niebla se rompe una pierna Nadie sabe dónde está ni sabe que subió al monte Los buitres leonados se lo comen Un buitre leonado aletea débilmente en el suelo ha comido la carne de un zorro envenenado Los fragmentos de plomo de un ciervo mal cazado Los buitres leonados se lo comen Hay cuatro buitres en la península ibérica Trabajo en equipo Uno La cabeza y el cuello del buitre leonado se adentran por el recto del cadáver en busca de las vísceras Dos El buitre negro con su pico más robusto ataca los tejidos duros del animal la piel los músculos y los tendones Tres El alimoche engulle las partes blandas los ojos la lengua y los restos esparcidos alrededor del muerto por los buitres más grandes Y cuatro Si la historia permite un desenlace feliz El esqueleto limpio quedará a la espera del enigmático quebrantahuesos Hipaitus barbatus el quebrantahuesos vení con un epígrafe Desde finales de diciembre la hembra del quebrantahuesos pone dos huevos rojizos con manchas grises Los dos adultos los incuban por turno durante cincuenta y cinco a sesenta días Como el segundo huevo es generalmente puesto cuatro cinco días después del primero el último en nacer suele ser perseguido por el mayor y termina por perecer Un hermano menor es siempre una molestia Su vida es un esfuerzo febril por usurpar el papel que corresponde al primogénito Experto en el chantaje emocional pretende congraciarse con sus padres con quejas lastimeras y un hipo inconsolable para así concretar la insubordinación insidiosa el golpe de estado que planea No pienso sin embargo ceder ni un centímetro Si hago eso suficiente para uno es para mí No tengo inconveniente en dejarle comer si me harto si me harto al fin y al cabo es mi hermano menor pero no me harto nunca vocación vocación de carroñero no la emoción en sí sino el cadáver de las emociones no la plenitud del amor sino su pérdida No la belleza de la mujer deseada sino restos de un cuerpo que se pudre un rostro disecado en la memoria No el acto carnal en su sudorosa vibración sino el eco de voces que retumban sin tregua la sangre seca en el tejido de la piel No la vuelta al pasado sino la permanencia de los monstruos No el vértigo de la invención sino el agrio sabor de lo ya leído No el encuentro del yo sino el murmullo interminable de otros labios No la viva experiencia sino los imprecisos recuerdos de la vida de un extraño la autopsia del cadáver de su pobre existencia en palabras El prestigio de los pájaros El ruiseñor que canta en las noches de kids La golondrina que vuelve al balcón de Becker La alondra que se encumbra monarca del azul Estos sí que son pájaros que valen pájaros con prestigio que vuelan como vuelan los hombres en sus sueños y cantan como cantan los poetas Eso dice mi mujer Mi pregunta ¿Por qué pierdes el tiempo con los buitres? Buitre Buitre el homo sapiens que se ceba en la desgracia de los demás Buitre el que desempolva la memoria de su familia deshecha Buitre el que esteriliza el paisaje de su podredumbre orgánica Buitre el que llora masturbándose por lo que pudo haber sido Buitre el que aún atesora sus primeras cartas de amor Buitre el que empolla su nostalgia en atardeceres sin fin Buitre el que se arrastra detrás de un paraíso perdido Buitre el que vive en las escarpadas crestas de las sierras Buitre el autobiógrafo de la infancia iluminada Buitre el periodista fabricante de sordideces Buitre el que escarba las escombreras por comida Buitre el abogado cortejador de los deudos Buitre el carnívoro que no siente la muerte Buitre el que habita un universo de chatarra Buitre el fanático de Jean Le Carré Buitre el funcionario de las endogamias Buitre el que vuelve a ser niño en los sueños Buitre el lector de San Juan de la Cruz Buitre la ebriedad de las alturas Buitre el devoto del diccionario Buitre el ratón de biblioteca Buitre el heredero voraz Buitre el que estinde las nubes Buitre el rey del reciclaje Buitre el coleccionista Buitre Buitre el ave sagrada Buitre el calumniado Buitre el que calumnia Buitre el poeta traficante de restos Buitre el Buitre un pequeño cambio la perra la perra del alcalde es un poema que que me ha publicado mi amigo me ha admirado Marlara en triste últimamente la perra del alcalde la perra del alcalde me atacó un día la perra del alcalde era pequeña prognata y me atacó un día en Pionono con Dardignac tras una noche de insomnio tras noches de insomnio pasan muchas cosas sueños malos culebrean por las venas pasan muchas cosas y no pasa nada la perra del alcalde era peleona pequeña y me atacó un día a mí que la amaba era si una perra a un peatón pegada y hubo sangre y el peatón intentó avanzar por la acera como si no pasara nada y nada absolutamente nada pasó el alcalde de Bellavista dormía entre los autos con sus perros guardianes y un rostro curtido de curado iracundo espetaba desde el suelo saludos e improperios a los vecinos del barrio que apenas toleraba el perro del alcalde era cojo le faltaba una pata en el último de la fila en el cortejo de las perras en celo la larga procesión de lujuria canina se remataba con el renqueante perro del alcalde la perra del alcalde no era coja acompañaba al cojo y me atacó un día no pasa nada nada pasó la perra del alcalde a la que yo amaba días después semanas después la causalidad anula los tiempos murió atropellada en la calle Bellavista el alcalde la lloró a moco suelto nunca he visto un duelo tan atroz en su casa de Fernando Márquez de la Plata el peatón contempló en su pierna la cicatriz y no sintió pena y no siente pena las lágrimas del alcalde siguen cayendo pero no pasa nada no pasa absolutamente nada oler dos últimos poemas no son no son la Elíada y la Neida no son poemas breves pero son dos poemas que voy a tener yo creo que este sábado me parece se van a poner las luces navideñas por por todas partes este es una es un es un poema navideño pero un poema navideño de un británico que vive en Madrid hay dos dos alusiones que que quiero explicar por si acaso me imagino que que muchos conocéis el corte inglés los grandes almacenes españoles y hay unos grandes almacenes británicos que Marks & Spencers que antes existía un un Marks & Spencers en en Madrid y todos los británicos cuando llegaban las navidades iba ahí a buscar toda esa parafernalia británica entre la cual destaca el muérdago el muérdago es una es una planta parasitaria sagrada para los druidas entonces en todas las casas británicas en las navidades se cuelga una una ramita de muérdago y se supone que si te cruces con alguien debajo del muérdago hay que darle un beso entonces hay como siempre hay gente estratégicamente situándose debajo del muérdago viendo la llegada de la persona la persona deseada pero se llama Christmas Story yo compro el pavo el oporto y el pudín tú el mazapán el marisco el turrón compro crackers mince pies mantequilla de brandy salsa de pan y de arándano agrio tú compras polvorones nueces y chocolate y una ristra de luces navideñas paso toda una tarde en Marks & Spencers tú vas y vienes por el corte inglés compro un compact de Carlos Núñez para mis padres tú una botella de champán para los tuyos compro media docena de botellas de Rioja la tarjeta Visa arde entre tus manos compro media docena de paquetes de media docena de latas de Guinness tú acumulas boletos de lotería en vano y entrando en el salón nos detenemos y nos besamos largamente bajo el muérdago desempaquetamos comida empaquetamos regalos tú pelas las patatas y limpias el marisco la lechuga las coles de Bruselas yo sepulto un penique en el pudding si te toca el penique tendrás suerte en el año no te rías de mí tú pones el mantel especial con las velas rojas los crackers y las nueces por el culo del pavo yo introduzco el relleno de almaricoque almendra y tomillo la comida inglesa es una mierda te rías la cocina española no existe te contesto casi pero no me controlo es navidad tú pones un cassette de villancicos y al volver al salón nos detenemos y nos besamos anchamente bajo el muérdago dedicas una tarde a poner el belén yo a decorar el árbol pongo una estrella arriba un ángel ha perdido la cabeza te quejas con ternura lo entierras en el heno los pastores despiertan uno apunta a la estrella de plástico de mi árbol cuando vas al servicio desalojo al bebé y recuesto en el pesebre a un burro extravío a los reyes por el cuarto en un sillón belchor baltasar con el cactus caspar en un estante con gesto de suicida de vuelta en el salón rompes a llorar muerto de la risa me tildas de insensible te he faltado respeto a tu fe tu cultura estoy hasta el culo de católicos tú estás harta me dices de mi vacío y así canta John Lennon esto es Navidad y en efecto ¿qué hemos hecho? mi amor te pregunto tú te encoges de hombros y al salir del salón apenas nos detenemos nos rozamos los labios bajo el muerto yo sirvo el pavo el oporto y el pudin el marisco las coles de Bruselas la salsa de pan el mazapán el turrón las patatas los polvorones nueces mantequilla de brandia el rioja mince pies y la salsa de agrio arándano te toco a ti el penique en el pudin me toco a mí el fregar los platos la cocina tomamos café en el sofá tú quieres que salgamos con tus amigos es nochebuena celebremos pero yo solo pienso de repente en mi casa Navidades de ayer I was dreaming of a white Christmas unas pascuas blancas desapareces de pronto te disfrazas de papá Noel y bajas roja riéndote me rellenas de tontas baratijas la media que colgué al pie de la falsa chimenea como en broma te sientes en mis rodillas bella barbuda feliz pascuas me susurras y al salir del salón nos detenemos y nos mordemos lentamente bajo el muerdo tú estás harta del pavo del oporto y el pudin simplemente pensar en tu ronda náuseas relleno bolsa tras bolsa de basura con restos de marisco pedazos de patatas coles paquetes vacíos latas estrujadas salsa de pan ya tiesa papel de chocolate huesos de pavo cáscaras de nueces me dan risa tus gases te asquean los míos en voz baja cantas noche de paz la voz en cuello aullo we three kings y de pronto navidad navidad y todo el retintín de dulce navidad corean tus sobrinos encantadores que sorpresa por su teléfono móvil merry christmas les grito and a happy new year para ti sin embargo es como hablarte en chino tú te arrancas la barba blanca de santa claus brilla tanto tu cara como el traje hay trozos de algodón pegados a tu piel tienes las manos negras con carbón dices coal echado en el sofá como si no existieras paso de ti y todo olímpicamente me atiborro de latas de cerveza me atiborro de latas de cerveza y cuando dan las doce al irnos a dormir no nos detenimos nos evitamos para siempre bajo el muerto la única navidad que he pasado fuera de casa ha sido en santeo de chile con los santa claus rojos y sudando en la plaza de armas y recuerdo que metimos el pavo en el horno en un horno muy viejo y se encendió el horno entero que no había usado pero fue de verdad una navidad muy mágica el último poema es el último poema que he escrito he escrito poco últimamente estoy intentando escribir una novela que tiene como protagonista un personaje chileno que se llama el coipo Contreras caupolicán Contreras lo llaman el coipo sale con su su madre sale al exilio él va a un colegio una escuela franquista el niño un poco rebordete y algún día el profesor de ciencias naturales habla de las especies invasoras de los coipos que se han escapado de una granja del sur de Francia han cruzado el río Pidasoa y han entrado en Navarra entonces habla con nuestra naturaleza española es tan briesco entonces alguien en la clase mira al chileno y dice este también es una especie invasora y a partir de ese momento lo llaman el coipo y el coipo se hace al final se hace detective como su papá lo echan por distintas en fin pero después resulta y estoy escribiendo la novela escribiendo la novela y de repente mi personaje empieza a escribir poemas entonces lo único que he escrito en los últimos la única poesía que he escrito en los últimos tiempos son poemas del coipo Contreras y si no sé si algún día terminaré la novela más probable que no que sí pero esto ahora mismo es el comienzo del libro con un cero capítulo cero tengo que decir para que os situéis la madre sale es una madre medio pituca revolucionaria se llama Edwards una y ella conoce vuelve a casarse con un británico que enseña al niño al coipo el amor por los pájaros el hombre sin prismáticos anda por el centro de la urbe algo pasa volando él apenas lo ve un gorrión picotea entre el polvo de una plaza el hombre sin prismáticos dice pájaro entre los coches una pareja de palomas se cortejan pájaros gira derrapando una bandada de vencejos arrojados sobre el filo de su grito ruidosos dice pájaros molestos un colirrojo pinzón se posa en las rejas de un balcón pajarito un hurraca desde lo alto de un chimene en desuso carcajea pajarraco un halcón peregrino se lanza en picado con las garras extendidas engancha en pleno vuelo a humirlo le rompe el cuello en el acto con el impacto al hombre sin prismáticos le asusta lo que ve que diablos ha sido eso dice una pluma ensangrentada bailotea en el aire delante de sus narices ah es un pájaro se está comiendo otro pájaro la ley de la selva nos acecha el hombre sin prismáticos pasea por la alameda sin ver en la alameda si hay álamos o no árboles dice un montón de árboles pasea por debajo de un pino y dice árbol pasea por debajo de un tilo y dice árbol pasea por debajo de un abedul solo se ocurre decir que es un árbol pasea en medio de una lluvia de pelusas no dice chopo dice árbol se siente en una plaza bajo los últimos olmos de Europa y dice plaza árbol sombra un magnolio está en flor los pétalos de sus flores son blancos carnosos dice árbol un aroma está en flor tiene largos racimos de flores amarillas aromáticas dice árbol las vainas de la paulonia revelan su esqueleto bajo los rayos equis del sol dice árbol a las ramas del gingo las hojas se ciñen como verdes o doradas mariposas dice árbol en una acera plantada de plátanos orientales se pone a toser parece de alergia no dice por ejemplo maldigo al alcalde responsable de plantar tantos plátanos al ancho de mi ciudad dice árbol el hombre sin prismáticos camina por el centro de la urbe y no ve nada el coipo se cuelga los prismáticos del cuello el coipo asciende a la sierra con sus prismáticos y un picnic camina por el campo y capta pájaros capta collalbas capta carboneros capta un chochín levanta los prismáticos al cielo y capta águilas abejeros culebreras buitres y buzardos camina solo por el campo y ve camina solo por el centro de la urbe y ve por el centro de la urbe va sin prismáticos pero capta pájaros mirlos vencejos y palpa el modo en que palpita la ciudad el coipo contreras camina por la ciudad con los ojos abiertos de par en par con los oídos abiertos de par en par con los prismáticos del alma abiertos de par en par va por la ciudad y capta a la gente que delinque capta y captura a la gente que delinque el coipo contreras es el gran detective al coipo contreras nadie le gana el coipo contreras es invencible el coipo contreras soy yo muchas gracias aplausos 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 aplausos